Milagros Hernández, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, afirma que se harán gestiones pertinentes ante el gobernador Miguel Alonso para continuar con los cursos y talleres de diversas artesanías para niños, jóvenes y adultos, y así buscar mayor difusión de estos trabajos y crear más artesanos acatecanos. Estamos viendo, claro, primero Dios el año próximo para estas fechas, pero vamos a pedirle a la Secretaria de Economía, que es la dependencia que pertenecemos y al señor gobernador, que nos permita en el Festival Cultural, cuando los niños están también de vacaciones, en el verano, llevar a cabo estos cursos para que los niños le den continuidad a lo que iniciaron, porque no es suficiente un solo curso. Con un solo curso les despertamos la inquietud de hacerlo, pero creo que sería justo que terminaran de elaborar sus piezas para que las conserven, que es muy bonito. Ay, pues sería extraordinario, nada más que, acuérdense que nuestro verano es muy corto, sí, el tiempo, el clima, en Zacatecas a veces no nos permite hacer este tipo de actividades por la tarde, pero si nos permiten hacer talleres de verano, va a ser exitoso. Yo voy a intentarlo, a mí me encantaría que esto se diera todo el año, pero además quiero recordarles que tenemos el Centro de Investigación en Arte Popular en Tacualeche, pudiéramos hacer algo así para pequeñitos. Vamos, vamos a ver, ahorita les pedí a las mamás que entren a registrarse para ver si podemos tener los talleres de curso de verano. Yo estoy segura que el señor gobernador sí nos va a permitir. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.